Cuando también se hizo, desde ahí, una campaña muy fuerte, también fue parte de meterle en la cabeza a la gente una gran mentira. Creo que todos sabíamos medianamente, con todo de frente, alguien que lo entiendo como muy inteligente, haya pecado de inocencia. Lo que quiero decir en cuanto... Pero él no tiene derecho a haber pensado que esto podía salir bien y a decir, mira, ahora tengo... así no. Te creo muy inocente. Lo que digo es... Se cree inocente. Cuando él dice que la culpa, que la canción, la zamba y no sé qué, la tiene... Sí, zamba y la esperanza. Que ya lo sabe, que la tiene los demás. Bueno, quiero decirle que el Toto es de los de atrás también. ¿Cómo? No es nuevo. Es de los de atrás. Cuando dice, sí, ya sé, como si fuese nuevo, que la culpa los tienen los de atrás. Él es parte de eso. Que Toto... Y sí, ¿o no? Sí, Toto fue parte del gobierno. Sí, todos los que estuvieron, de alguna manera, fueron parte de otro gobierno. No, no, pero por eso, pero ¿tengo razón o no? Sí, fueron parte, pero mucho, porque mi ley se tuvo que armar también de gente de la política, porque él es un outsider. Pero es un gran endeudador o no. Si va a ser un armado... Pero es un gran endeudador o no. Yo no sé si es un gran endeudador o no. ¿Cómo no? ¿Cómo crees que no? No lo sé. ¿No lo sabés? Si vos lo sabés, podés decirlo vos. Y lo estoy diciendo, como me interrumpiste, por eso te sumo a mi comentario, que me apoyes si me aportes. Disculpable la interrupción. No, no fue interrupción, me gusta que me aportes, digamos, por eso no es un gran endeudador. Por eso digo que... ¿No lo sabés? Yo no lo sé. Ah, no lo sabés. Por uno te grita ladrón. Él está diciendo, mirá, nos haces hablar de cosas que no tienen ningún sentido. No. La verdad, tu aporte es horrible, horrible tu aporte. Bueno, no sé con quién tendrás que ir a hablar, qué sé yo. Pero te lo voy a explicar, porque por ahí hay gente como vos que no lo entiende. A vos no te gustará mi aporte. Mucha gente lo trae a mí y dice que soy encantadora. No, este aporte te dice que es horrible. Este aporte es horrible porque lo que vos querés es justificar que lo hayan puteado a Grabois. No, 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 no. Y yo creo que eso es perverso. Te lo aclaro, te lo aclaro porque no lo estás entendiendo. Me parece que hoy no me estás entendiendo bien. Buscate otras cosas que por ahí no te gustan de Grabois. No es el momento para decirlo ahora. ¿No te gusta Grabois? Pero no está por eso, ¿sabés por qué? Si vos no justificás, no pará de hablar arriba. Si vos no justificás, si vos no justificás, si vos no justificás, deja hablar un poquito, para un poco. Si vos no justificás lo que le pasó, no es el momento de sacar archivos de cosas que vos... ¿Por qué no? Porque no es el momento... Yo te lo digo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque el conductor dice eso, yo tengo que obedecer. ¿Dónde estamos? Lo que estamos discutiendo es si queremos vivir en la sociedad, donde el que piensa distinto es agredido en la vía pública. Yo fui agredido en la vía pública. Espero que vos, que hoy tenés mucho, mucho posicionamiento... Pero coincido... Dejame terminar... No, no puedo así. Vamos, vamos, próximos. Me deconché las pelotas. Vamos a ver de Córdoba, dale. Me rompió las pelotas, vamos. Me rompió las pelotas. Vamos. Vamos. Vamos.